Nos acompaña en esta oportunidad Juan Manuel Barrero, en este caso el socio de Barrero y la Raudín. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gracias. Bueno, este tema de, bueno, el contrato sobre las ventas de granos, digamos, no es nuevo, pero siempre aparecen actualizaciones, en todo caso a la hora de los requerimientos. Poneme en autos, digamos, cómo está la situación en este momento, al menos en esta primera semana de marzo. Bien, sí, existe la resolución, existía la resolución 2596, que fue suspendida por la 3744, emitida por la Administración Federal de Ingresos Públicos, la FIP, en el boletín oficial salió publicado el lunes primero de marzo, salió publicado, que entraba en vigencia a partir del 2 de marzo, y que básicamente cambia respecto del anterior, que es una resolución que regula la registración de los contratos de compra-venta de granos no destinados a la siembra. Y lo que cambia básicamente es que antes estos contratos se informaban a través de aplicativos, los aplicativos o el sistema que registraba, que tenía la FIP antes, y ahora lo está pasando a una modalidad online. Esto simplemente acelera el proceso de información y el control que va a tener desde ya el fisco sobre estos contratos, y a los productores directamente les afecta en el sentido de que para poder validar estos contratos, ellos deberán informar las liquidaciones primarias de granos, en donde la FIP va a constatar que estas liquidaciones primarias de granos estén de acuerdo o estén en coherencia con la capacidad productiva demostrada por otro informe publicado por los contribuyentes. Ahora, la FIP lo que va a controlar es que estas liquidaciones primarias de granos estén de acuerdo con la superficie declarada, con la producción declarada y con los stocks declarados para aprobar la registración de estos contratos. Claro. Juan Manuel, y esto, me hablabas de una labor online, digamos, depende también de la conexión en distintas partes del país, que es una cuestión compleja, ¿no? Sí, la realidad es una tendencia que está haciendo el fisco, todo va a terminar siendo online, de hecho los comprobantes electrónicos, o sea, se ha avanzado mucho, se está hablando de una posible ya registración toda a través de comprobantes electrónicos, ya muchos contribuyentes están alcanzados, y es una tendencia que los aplicativos van a tender a desaparecer, y esto que implica que la información, la FIP, cuando quiera controlar o validar una operación, va a poder mirarlo todo desde su sistema de forma online. Esto, en realidad, para muchos productores es hacerlo un poco más difícil, pero en realidad ya la documental viene siendo presentada, ¿no? ¿Esto tiene algún beneficio, digamos, realmente, o usa los fines de registrar específicamente esta actividad? En realidad, nosotros creemos que hay un mayor control, digamos, sobre el sector, desde ya está puesta la mira en controlarlo cada vez más, no estamos de acuerdo que hay que tener la información. Ahora, muchas veces esto genera grandes perjuicios económicos, o lo que te permitiría a veces que no te dejen registrar un contrato, te puede no permitir comercializar el grano. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque cualquier error que uno pueda cometer por omisión o algo te puede dejar afuera del registro operadores de grano, con lo cual sabemos los perjuicios que trae quedar afuera de este registro, o también te pueden tener algunas sanciones de la ley de procedimientos, de las establecidas por la ley de procedimientos. Seguro. Gracias, Juan Manuel. No, gracias.